No hay razón para que continúen las caravanas de migrantes, advierte el Instituto Nacional de Migración. Las autoridades migratorias descartan que se les esté negando el libre tránsito en las carreteras nacionales, al no permitirles subirse a las plataformas de los vehículos de carga. Pero suben a personas, a mujeres embarazadas, suben a menores, a personas, adultos mayores, personas vulnerables, discapacitados y claro, pues también se suben adultos, jóvenes fuertes, que en su afán de ubicarse en un espacio en la plataforma, pueden provocar que una vez caminando el tráiler pueda resbalar alguna de las personas. Reveló que Luis Rey García Villagrán del Centro de Dignificación Humana Asociación Civil y Irineo Mujica Arzate, autodenominados líderes de la caravana migrante, pretenden regularizar a 500 migrantes, por lo que no habría razón de que la caravana siga avanzando. A la fecha, han otorgado 1.574 tarjetas migratorias a integrantes de la caravana migrante que salió de Chiapas y cuentan con CUR que les permite la posibilidad de buscar un empleo en México. Entonces ellos dicen, regularizar. ¿A quiénes? Miren, este es el documento, no sé si se vea. Este documento es el que desde puño y letra de esta persona de apellido Villagrán y con aprobación de la otra persona de nombre Irineo, en donde solicitan regularizar a estas personas. Mujeres embarazadas, núcleo familiar, menores no acompañados, menores de edad, personas vulnerables. Y son 500 personas los que ellos quieren regularizar. Hay cárceles de niños, hay cárceles migratorias de niños y ahora hay órdenes de aprehensión en contra de los que somos defensores de derechos humanos. Cabe hacer mención que la caravana, integrada por personas provenientes de países como El Salvador, Nicaragua y Honduras, a la que se han sumado algunos haitianos, ha comenzado a fraccionarse debido a los operativos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Este miércoles, lo que queda de la caravana dejó la comunidad de Donají, en Oaxaca, y esta mañana ingresó a territorio de Veracruz. Algunos integrantes de este contingente tomaron la opción de entregarse a la migración voluntariamente y desistir de su sueño de llegar al norte. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. ¡Gracias!